Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Arte en Telas. Hoy tenemos un estampado express. Y como vieron en los avances, hoy con líneas y manchas vamos a hacer el árbol de la vida. Y con rosa, por ejemplo, empezamos a hacer las primeras manchas. Seguimos haciendo manchas con celeste, por ejemplo, bien cargadas. Y por último, por ejemplo, manchas con blanco. Y como les digo siempre, ustedes pueden jugar con el tamaño, los colores, las formas. Absoluta libertad para todos. Y por último, con el pico delineador, así hacemos el pie del árbol. De la forma que a ustedes más les guste, como siempre les digo. Podemos hacer arabescos. Bueno, acá sí que no hay límites. Ustedes pueden hacerlo como más les guste. También pueden agregar pintitas. Que queda muy bien. Y como les digo siempre, a partir de este disparador, ustedes pueden darle rienda suelta a la imaginación. Y bien, después de haber visto esto, no me quiero despedir sin antes agradecerle al Hipódromo Argentino de Palermo por haberme permitido participar de una importantísima muestra con mis equinos en transparencia. Y sobre todo, agradecerle eternamente a la diva número uno de la televisión argentina, a la señora Mirta Legrán. Porque, bueno, ha pasado uno de mis retratos en su programa. Y por supuesto, ha posado para la clásica foto con todos sus amigos e invitados. Así que, chiqui, infinitas gracias por haberme permitido ser parte de esta leyenda. Y bien, dicho todo esto, ahora sí me despido hasta un próximo encuentro aquí en Look por Canal 3 de Rosario, donde si no.